No mucho que te deseo, mas con la gente me callo, porque soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que me falta tu cuerpo, que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que me falta tu cuerpo, que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que me falta tu cuerpo, que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, lo que soy un caballero, aquí si puedo decirte, Gracias por ver el video.